Hoy a la mañana lo llamó la abogada, que tenemos la abogada nosotros, que ahora el 4 de junio tenemos que desocupar todo y no tenemos donde vivir, nada. Y el municipio te paga tres meses de alquiler y después no te paga más nada. Estos son los terrenos que pertenecen a un sindicato, ¿verdad? Sí, al sindicato de Varela pertenece esto, sí. ¿Y no les han brindado ninguna solución? ¿Ustedes se van de acá el 4 de junio y tienen a dónde ir? No, 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 no tenemos ningún lugar, así que vamos a salir de acá y vamos a ir para otro terreno, porque otro lugar no tenemos nada todavía. ¿Desde el municipio han hablado con ustedes o ustedes se han comunicado con la gente de Desarrollo Social? Hemos ido, pero las soluciones que te dan es alquiler por tres meses y te dan dos mil pesos. Nada más, es lo único. Dicen que nos van a ayudar en eso nomás, pero tenés que buscarte la casa. Casa no te alquila, la gente no te alquila, ¿por qué? Porque dice que los de la municipalidad no pagan o tardan mucho. ¿Y entonces cuál es el paso a seguir luego de esto? ¿Esperar esa fecha del 4 de junio ahí? No, ahora vamos a ver otros terrenos, a ver si los podemos meter y usurpar otros terrenos, porque si otra cosa no nos queda. O sea, no les queda otra más que usurpar otro lugar. Y sí, o cruzpar otro lugar, porque la mayoría de la gente que vos querés alquilar te dicen que no porque la municipalidad te paga cuando se dan las ganas y tampoco vamos a vivir en la calle. Bueno, este tema que está referido a los terrenos, una manzana que oportunamente le había otorgado el Consejo Deliberante al Sindicato de Trabajadores Municipales, va a ser tema nuevamente en la próxima sesión del Consejo, el próximo martes, porque hay un pedido de informes o al menos una preocupación por parte del bloque de Cambiemos para saber cuál es el destino cierto de esta situación de los terrenos y qué es lo que va a pasar con estas familias. Ahora, lo que dicen ellos es, nos sacan de acá, tenemos que ir usurpar a otro lugar. ¿Por qué? Porque no tenemos manera de sostener un alquiler, ni siquiera con la ayuda que nos da el municipio. Estamos en contacto telefónico con quien es la directora de Desarrollo Social, Marisabel Romay. Marisabel, gracias por atendernos. Queremos saber exactamente en qué condiciones y en qué situación están estas familias, porque ustedes lo han tratado, las han atendido. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Sí, conozco las familias Abregú y Teresa Cardoso. Nosotros estuvimos trabajando con esos dos organigramas familiares. Esas dos familias habían tomado los terrenos de calle 8 de Rauch. Una de las familias, Agustín Abregú, que le exigió su caso y toda su problemática, su organigrama familiar con el servicio local. En un momento tratamos de asistirle, ella había cobrado un dinero y tratamos de que compre un terreno. Decidió hacerse ahí una casita, tuvo una problemática con los vecinos, se la prendieron fuego. Y bueno, siguió ahí en toma. Después Teresa Cardoso, nosotros estuvimos muchas veces para que ella no esté en toma. Le llegaron las cosas del tren de Nación, bastante mobiliaria, chapas y cosas como para que empiece a armar sus cosas, su casa o en otro lugar, porque de esto hace un año y medio. Y bueno, decidieron seguir como en la toma. Es real que nosotros el único medio, la única herramienta que tenemos es sí darle un subsidio de alquiler, de un alquiler que ellos busquen, de un hogar que ellos busquen para empezar a organizar su familia y seguir y hacer un seguimiento de que sea factible, de que lleguen al hogar y que no digan... Ahora, Marisabel, ¿viste lo que nos decían? Nosotros nos vamos a tener que ir a otros terrenos a usurpar porque lo que nos da el municipio como subsidio de alquiler es un monto tan bajo que nadie les quiere alquilar por esos valores. Y nosotros le estamos dando 4.000 pesos, son muchas las familias que están en el mismo lugar, en la misma posición. Es real que ellas algo tienen que poner de ellas. Si hace un año y medio que estás tomando el terreno, te estamos diciendo busca un lugar que venga con un contrato de que no sea como un chamuso, que realmente sea alguien que te contrate, de que nosotros podemos seguir trabajando con este organigrama familiar, te estamos dando la opción de que si tenés algún saber, traerlo a la feria como para ir empezando a rearmar y reorganizarte con tu familia, es real que a los 4.000 tal vez le tengan que poner 500 pesos más o 1000 más. Y también hay algo real que los prejuicios a veces de la sociedad al ver una familia con tantos, tanta familia adentro, 10 personas, 8 personas, no es fácil que te alquilen. No, no, tal cual. Eso también. Marisabel, ¿los menores están asistidos? Todos los menores han pasado por el servicio local, alguna de las menores de Teresa Cardoso que fueron madres y todo, le hemos llegado a dar a espejo, no sé si lo que se llamaba, su hijo o su hija, un subsidio así como para que vaya a vivir con su suegra, o sea, le llegamos al compromiso de los alimentos, no percederos que son de acá, qué sé yo, le llegaron las cosas del tren. Nosotras estuvimos hablando un montón de veces, un montón de veces y la última vez que hablamos les dije, busquen ustedes un lugar, un alquiler, vaya, le empiecen a hablar, que después nosotros vamos con la garantía de la palabra, de la garantía del municipio, de poder llegar a que siga, a que puedan alquilar, ¿no? A que puedan alquilar, pero lo tienen que buscar ellas. Marisabel, bueno, queda claro, te agradecemos el contacto con Somos Noticias, el hecho de que clarifiques cómo es la situación y cómo trabaja la Dirección de Desarrollo Social en estos casos donde, digamos, hay familias vulnerables y que están en condiciones muy complejas, no solamente de habitabilidad en esos lugares. Sí, nosotros trabajamos organigramas familiares. Vos abrís la puerta de un hogar y te encontrás con de todo, violencia, adicción, no al hábito, no al hábito de los horarios, del trabajo, de un montón de cosas de los menores. Bueno, nosotros trabajamos con los organigramas familiares. Con esos dos organigramas familiares trabajamos siempre. A Agustina la conocemos, conocemos su temática, lo que le acaba de pasar, que por un problema barrial, le quemaron su casa. Sí, sí, el incendio de hace dos meses. Claro. Y Teresa, de que sigue a la chapa, en un momento estaba alquilando en Salto, donde se le bajaron las causas del tren. Esto hace un año podía, o sea, vinimos trabajando todo este tiempo, pero bueno, la movilización empieza por uno, es interno, sí acompañamos con lo económico y hasta el esfuerzo de llegar a un dinero de que quizás la subsecretaría no lo tiene, porque son muchas las familias. Marisabel, te agradecemos el contacto telefónico y está bueno poder escuchar cómo se estaba trabajando con ellos. Muchas gracias por el contacto con Somos Noticias.